El ex ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, descalificó a casi todos los legisladores del movimiento al socialismo, como también a los opositores, asegurando que nunca existió una asamblea legislativa tan mediocre, tan incompetente y tan obtusa como la que existe hoy. Quiero ser muy franco en esto, yo creo que nunca este país, nuestro país, ha tenido una asamblea legislativa tan mediocre, tan, no digo de todos, pero una buena parte, la derecha se lleva por supuesto la flor, es una derecha tan ignorante, tan mezquina, tan antinacional que es incapaz de forjar una idea, una propuesta, un borrador de ley para que el país pueda salir de la maraña en el que está metido. Y por otra parte nuestros compañeros no hacen mérito para expresar ideas, sino insultos, no, de una manera, de una manera grosera, mezquina, incluso morbosa. Algunos de ellos por encargo, otros por preservar su peguita, otros por tener acceso a más poder, ¡vergonzoso! Juan Ramón Quintana resaltó que los legisladores hacen una representación vergonzosa para las regiones a las que representan, ya se veró que pasarán a la historia no por la puerta, sino por la ventana. Nunca habíamos tenido una asamblea legislativa tan mediocre, tan incompetente, tan obtusa como la que tenemos hoy compañeros. Y eso exige de todos nosotros, exige justamente debate, exige esclarecimiento, exige el estudio, exige la cultura, exige formación. ¿Saben por qué? Porque esos señores que están hoy en la asamblea legislativa van a formar parte de una historia legislativa vergonzosa para sus organizaciones de base, para sus regiones. Respondiendo a Quintana, el diputado del MAS Hernán Hinojosa asegura que el exministro se encuentra en un estado de desesperación por cómo volver al poder. Es una pena que esta autoridad se esté refiriendo de esa manera. Lo único que yo lo veo es el Quintana en una desesperación, de angustia, de poder, de cómo volver a tomar nuevamente el poder para tener un mando único. Entonces, eso está acostumbrado. Por eso que de alguna u otra manera califica a los legisladores como también al gobierno, como él lo está mencionando. De ninguna manera vamos a aceptar, ¿no? Entonces, en su desesperación seguramente cualquier cosa va a hablar. ¿Saben muy bien? Hay exautoridades, exministros, se han dado del lugar de calificar con conciertos adjetivos a nuestro gobierno. Y eso no lo vamos a permitir. Este gobierno es electo a través de un voto popular con más de 55%. Ahora, lo que ellos como quieren llamar así, entonces yo lo veo una angulia de poder, desesperación de volver como eran autoridades, exautoridades. Y ahora, como no lo tienen, le hace falta. Entonces, ¿qué le queda? Criticar, cuestionar o calificar con ese adjetivo. Protagonismo político. No hay otro. No hay otro. Entonces, siempre lo van a hacer. Mientras que no lo tenga el poder, siempre lo van a hacer. Ustedes lo han visto. Ellos están detrás de ese, de algunos parlamentarios. Y están haciendo tratar de quedar mal. Y por eso que están afirmando de que supuestamente va a pasar a la historia. Entonces, pero que dirección a sus diputados, sus aliados. O sea, no es necesario que puedan nombrar quiénes son. Ustedes lo conocen. Entonces, ¿con quiénes están? Entonces, pero sí hay que calificarles que estos señores están desesperados de alguna u otra manera. Volver con una angulia de poder. Obviamente no. Entonces, en el marco de la fiscalización, nosotros como diputados, también tenemos la facultad de pedir cómo hicieron la gestión cuando ellos estuvieron en el poder. Entonces, eso también vamos a verla. No, aquí no vayamos a ser como Angelito. No, aquí no es solamente criticar, pero también que se vea. Bueno, hay que mirar el ojo de la paja, como quien dice. Asimismo, el diputado de Creemos, Walti Egues, afirma que las críticas de Quintana son porque los evistas perdieron el control del legislativo y ahora que se fiscalizan y acusan entre ellos, reclaman cual si fuesen niñas cuando la oposición pasó ya 16 años que es fiscalizada y obstaculizada en la aprobación de sus proyectos de ley. Juan Ramón de la Quintana no tiene moral. Lo que pasa es que hoy está sufriendo su bancada, los evistas, en carne propia. Ese terrorismo de Estado que sufre la oposición durante el gobierno de Don Evo Morales y durante este gobierno. Ahora están sufriendo en carne propia. Resulta que los están investigando a los parlamentarios de Evo Morales, que también son del MAS. Resulta que le están haciendo persecución política a los parlamentarios y a la línea o a la facción de Evo Morales. Están sufriendo lo que ha sufrido la oposición durante más de 15 años en este país, pero además lo están tomando de una manera cobarde. Porque aquí, como nos ven a los opositores, nos ven firmes, luchando ante este autoritarismo del masismo que nos han instaurado durante más de 15 años. Pero seguimos firmes. Ellos gritan como niñas cuando le aprieta el gobierno la misma medicina, ¿no es cierto?, que ellos han aplicado durante más de 15 años a la oposición boliviana. Por lo tanto, por lo tanto, hay que dejar claro que lo que demuestra es que son una tropa de cobardes que al primer apretón gritan como niñas y salen huyendo como lo demostraron el 2019. Respondiendo también a Quintana, el diputado de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, asegura no sentirse aludido con sus palabras ya que conoce su forma agresiva de hablar y pensar cuando se trata de política. No creo que vale la pena ahondar mucho en las palabras de un personaje nefasto y descalificado. Descalificado por su histrionismo, descalificado por su corrupción, descalificado por su evidente totalitarismo, sus lógicas fascistas. Le gusta hacer circular sus videos llamando a totalitarismos, etcétera. Y es alguien desplazado del poder. Y es alguien que toda su vida ha vivido arrimado al poder de otros. Lo hizo en la época de Banzer. Recordemos que es un egresado de la nefasta Escuela de las Américas, de las dictaduras fascistas, derechistas de los 70s y 80s. De ahí viene y siempre arrimado al poder. Y al que esté en el poder. Ahora, como Luis Arce parece que no le ha dado bola, está buscando protagonismo, no vale la pena hablar de sus desatinos. Sinceramente no me sentí en absoluto aludido por esas palabras. Es un hombre acostumbrado a la violencia verbal. Recuerdo cuando decía de Leopoldo Fernández que tenía que podrirse con los gusanos. Porque así entiende la política. Él entiende la política como aniquilación del otro, el poder total, el fascismo, el totalitarismo. El asambleísta del MAS, Daniel Rojas, prefirió pensar que Quintana se refería a la renovadora del MAS con sus términos despectivos. Nosotros nos imaginamos, esta situación ha sucedido cuando se ha aprobado el proyecto de ley que se ha demostrado, la democracia pactada entre renovadores y comunidad ciudadana y creemos. Porque de lo contrario no hemos tenido otras reuniones que se hubiesen escuchado este tipo de aseveraciones. De alguna manera, nosotros somos el primer órgano del Estado y de alguna manera las observaciones políticas que se hace al interno del movimiento al socialismo se hace sin pelos en la lengua. Y esa es la manera de podernos encaminar haciendo una especie de foda dentro de nuestro instrumento político por la soberanía de los pueblos. Se hace en cualquier ampliado, no nos podemos sorprender por los adjetivos calificativos que se hacen a los asambleístas nacionales. Nosotros recibimos igual críticas cuando estamos en ampliados y congresos de nuestras organizaciones sociales, incluso más fuertes de las que se escuchan. Entonces son típicos de observaciones que de alguna manera sufrimos. Algunas autoridades electas, ya sean asambleístas nacionales, departamentales, alcaldes, concejales en ampliados y congresos. La asambleísta de Creemos, Tatiana Áñez, afirma que Quintana está en una posición desesperada y por ello termina poniendo calificativos denigrantes a la asamblea. Verdaderamente vemos una posición muy desesperada del ex ministro Juan Ramón Quintana que pertenecía, por cierto, al régimen de Evo Morales y que salió huyendo de nuestro país, refugiándose en la embajada mexicana. Lamentablemente para él ha perdido el control no solamente de la asamblea legislativa plurinacional sino también el control de las organizaciones sociales. Es por ese motivo que la única solución que ve en este momento es atacar a la asamblea con términos que no son adecuados y que faltan sin duda el respeto a los diputados y a los parlamentarios que representamos a regiones y que representamos a ciudadanos bolivianos y que somos precisamente la voz de aquellos ciudadanos dentro del parlamento. Vemos que existe una hazaña en contra de Juan Ramón Quintana porque ha perdido por completo el poder que él ostentaba durante la época de Evo Morales. Vemos que pertenece precisamente al grupo que encoronó a Evo Morales y que pretendía que Evo Morales se perpetúe en el poder para poder seguir beneficiándose de todas aquellas cosas que se beneficiaban. No tenemos que olvidar de dónde viene Juan Ramón Quintana, no tenemos que olvidar que estuvo involucrado en muchos hechos de corrupción, los camiones que al final nunca se esclareció, estuvo involucrado también en la matanza del Hotel Las Américas. Entonces es un personaje muy nefasto para nuestro país y que sin duda sus propias organizaciones han sido las encargadas de sepultarlo en esta carrera política que él pretendía continuar ocupando espacios dentro del gobierno de Luis Arce. Entonces es una medida desesperada, son afirmaciones desesperadas porque ha perdido por completo el poder y porque Evo Morales mismo está perdiendo el poder dentro de la Asamblea Legislativa.